Intaco, construye para siempre. Intaco presenta Maximix Celular Liviano, innovación en morteros para nivelación de pisos. La nivelación de pisos es una etapa importante en una construcción, muchas veces omitido por el constructor al desconocer su valor en la durabilidad de la obra. Por eso Intaco trae el nuevo Maximix Celular Liviano, nivelador de baja densidad, único en el Ecuador. Que ofrece una novedosa tecnología, que a través del mezclado mecánico incorpora aire al mortero, volviéndolo más liviano para una nivelación más fácil, rápida y económica por su gran rendimiento. Y sobre todo, su resistencia es ideal para nivelaciones de uso residencial y comercial. ¿Cuáles son las ventajas de nivelar con un mortero liviano? La gran ventaja de nivelar con Maximix Celular Liviano es su mayor rendimiento y peso liviano. Por ejemplo, al nivelar un área de 2.000 metros cuadrados a 10 milímetros de espesor, se necesita, con otros morteros de nivelación, 1.000 sacos. Mientras que con Maximix Celular Liviano, se reduce a 645 sacos. Además, otros morteros incrementan a la superficie una carga de peso de 44.000 kilos. Mientras que con Maximix Celular Liviano, la carga de peso es de 28.000 kilos. Esto representa un extraordinario ahorro de 355 sacos, además de reducir 16.000 kilos de carga sobre la superficie. Maximix Celular Liviano es ideal para ser utilizado en construcciones de uso comercial y residencial. Veamos el siguiente ejemplo. El peso de un vehículo es aproximadamente de 1.500 kilos. Peso distribuido en el área de contacto de sus cuatro llantas en la superficie. Teniendo como peso final por centímetro cuadrado que ejerce el carro, 3.75 kilos. Maximix Celular Liviano soporta hasta 30 kilos por centímetro cuadrado, demostrando su gran resistencia para el uso recomendado. Pasos de instalación Agregue en la concretera agua limpia y luego Maximix Celular Liviano. Mezcle de 8 a 12 minutos. El mezclado en concretera incorpora mayor cantidad de aire en el proceso de mezclado que otros nivelantes, gracias a su tecnología celular. Previo a colocar la mezcla sobre la superficie, imprímala con Maxicril y vierta Maximix Celular Liviano sobre el imprimante fresco. Inmediatamente pase un codal de mango largo para uniformar el nivel conforme camina. Gracias a su tecnología EasyScreate, la mezcla es liviana y pastosa, volviendo el proceso más rápido y ágil. Esta aplicación hace que el maestro mantenga su postura vertical, reduciendo el esfuerzo físico. Maximix Celular Liviano, primer y único mortero de nivelación de baja densidad en el Ecuador. Para un óptimo uso de este producto, recuerde visitar la web www.intaco.com y consultar la ficha técnica más reciente. Intaco, construye para siempre.